más visto en Colombia, así lo demuestra nuestro rey. Iniciamos con las noticias. En el Valle del Cauca hay presencia de al menos tres estructuras de las disidencias de las FARC y la situación más crítica de seguridad se registra en municipios como Jamundí, Pradera, Dagua y Buenaventura. En 90 minutos a primera hora hablamos con la secretaria de Seguridad del Valle quien se refirió nuevamente a la necesidad de volver a instalar un batallón de alta montaña en la parte alta de Jamundí. Usted es originaria de Dagua, quiero preguntarle precisamente dónde están esos enclaves de las FARC, dónde se creen que pueden estar porque históricamente Dagua ha tenido dificultades de orden público en la zona alta. Es un llamado que yo siempre he hecho, es que el municipio de Dagua es un corredor estratégico porque es el municipio obligado de paso para Buenaventura, salida y entrada de Buenaventura y lastimosamente pasa todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, hacia la antigua vía Simón Bolívar han existido cultivos de uso ilícito, sin embargo, digamos, había tenido una calma. Nuestro mapa de macro criminalidad del departamento del Valle del Cauca es un área en la que ha delinquido el frente Jaime Martínez, lo mismo que en Jamundí y hacia Buenaventura. ¿Qué otro tipo de estrategias y qué se está planeando entonces para enfrentar esta situación? Porque prácticamente las disidencias de las FARC se han tomado del municipio de Jamundí. Yo quiero hacer un énfasis en lo siguiente y es que precisamente en Jamundí es el enclave número 15, en el Cauca está el enclave 14 cocalero y esto genera unas dinámicas de violencia propias de los cultivos de uso ilícito. Y es ahí donde nosotros hemos dicho es necesaria una intervención del gobierno nacional, porque las políticas de droga, las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito son del gobierno nacional. Logró la gobernadora recuperar el batallón Pichincha y ese batallón Pichincha está en Jamundí, retomando el control territorial, haciendo una presencia. Ahí tenemos los tres vehículos blindados, adicionalmente activamos una mesa de diálogo con las comunidades campesinas de la parte alta de Jamundí, llevando unas propuestas de unos proyectos importantes. Tanto usted como la gobernadora han sido muy insistentes en la necesidad de un batallón de alta montaña para ubicar en esa zona alta. ¿Qué han podido ustedes hablar con el ministro de Defensa o con el presidente de la República en torno a esa posibilidad de contar con un nuevo batallón de alta montaña? Se requiere tener un puesto permanente del ejército nacional, nosotros iniciamos un camino de diálogo con las comunidades, ya se lo hemos presentado al señor ministro de Defensa precisamente. El ministerio de Defensa tiene un predio en la meseta, en la parte alta de Jamundí, donde en su momento existió el batallón de alta montaña, y ese predio hoy es ocupado por una comunidad indígena. ¿En cuántos municipios del Valle del Cauca está haciendo en este momento presencia o están las disidencias de las FARC? Tres grupos disidentes, que es la Jaime Martínez, la Ana Izquierda y la de Goberto Ramos, y esto afecta a varios municipios del departamento del Valle del Cauca. La Jaime Martínez tiene una presencia en Jamundí, Dagua y Buenaventura. Tenemos la de Goberto Ramos, que ha sido presencia en Pradera, Candelaria, en esta zona de acá. Y tenemos la Ana Izquierda también, que tiene una presencia en el centro y norte del Valle del Cauca. Y mucha atención que el ministro de Defensa, Iván Velasco,